Dicen que los hombres nunca lloran, los hombres nunca lloran Claro que los hombres lloran, todo el mundo llora Confía hoy decir, los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Muchas veces he llorado, amparado en la oscuridad Detrás de una bandera, recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban, por qué tanto lloran, luego les contente Lloro por la mujer, a quien yo tanto quiero Lloro por la mujer, a quien yo tanto amo Y no la puedo olvidar Ay, 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 ay ¿Dónde estará? Esa mujer, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Paita! Un día oí decir, los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Muchas veces he llorado, amparado en la oscuridad Detrás de una bandera, recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban, por qué tanto lloras, luego les contente Lloro por la mujer, a quien yo tanto quiero Lloro por la mujer, a quien yo tanto amo Y no la puedo olvidar Ay, 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 ay ¿Dónde estará? No me hagan llorar ¡Cucu Bamba! ¡Salud! ¡Enrico! ¡Enrico! Un día oí decir, los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Muchas veces he llorado, amparado en la oscuridad Detrás de una bandera, recordando a mi amada Mis amigos me preguntaban, por qué tanto lloras, luego les contesté Lloro por la mujer, a quien yo tanto quiero Lloro por la mujer, a quien yo tanto amo Y no la puedo olvidar Ay, 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 ay ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Para Sergio y Nelly La gente de Real Chiclayo Afinche Zumbi Agua Radio La Caribeña Se suena ¡Ay, Gino Capuñá Y Lloro Capuñá